Yo creo que es mi gente donde era aquí, bienvenidos a Warframe para el Xbox One Y estamos usando a Chroma, perdonen por no subir videos recientemente Es que tengo demasiados y demasiados trabajos que hacer de la universidad Que en verdad no tengo tiempo para sentarme y grabar un gameplay De lo que sea Y como que no me motiva tampoco por el tanto estrés que tenía hacerlo Solamente me motiva para jugar así con mis amigos y eso Pero no para sentarme y grabar en un tipo aquí Y este es un Torre 4 Torre 4, wow Torre 1 Capture, de Captura Torre 1 Captura Y estamos usando a Chroma solamente para subirlo de level Y para que vean un poquito de las habilidades que él tiene La primera es esta Pues fuego Depende del color de la energía también, Chroma Eh, como les digo Ok, espérate, déjame Por si no lo sabían, esto se puede hacer De hecho, tú podías disparar desde antes Pero se me pasó esa Ok, Chroma, si tu energía es roja, chinita O un color parecido Pues Vas a tener el elemento fuego Si tu energía es color verde Entiendo Pues va a ser tóxica Si es blanca Pues nieve O sea, hielo Y si es Puede ser rosita Creo que amarillo No, amarillo No, amarillo yo creo que fuego Pero por lo menos Por ejemplo Rosita Violeta Eso también creo que son electricidad Y también tenemos El FG Que me gusta este Me gusta este poder Déjame lanzarlo aquí Aquí Se, ves Se le quita el caparazón Y es un dragón Y empieza a atacar a todo el mundo Y es bastante buena esa habilidad Bien La hicieron brutal Se ve brutal eso Vamos, muérete Y también creo que Por cada elemento Tiene una habilidad Diferente Es Chroma Para cada color de energía Tiene una habilidad diferente Pero ahora mismo No me acuerdo Cuáles son Así que Discúlpeme en ahí Creo que Tumbo el tipo Ah, no lo tumbo Yo lo tumbo con un tiro De la Merlock Ay, me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Vale, que bueno Que no son tan fuertes Eh, adiate Eh Ok De hecho A veces me gusta irme Con Con la pistola de melee Solo Y vamos a ver Este, creo que Termine esta misión Bastante rápido Y lo que vamos a hacer Es que vamos a ir cambiando La energía de Chroma Y De casualidad De por suerte Tengo Cuatro llaves De torre uno Captura Así que vamos a jugar Las cuatro En este video Para que tengan Bastante gameplay Por todo ese tiempo Que Que no subí Llejaba como una semana Sin subir video Que barbarie Eh Vamos a ver Que nos dan Una torre dos Captura Ok Bastante bueno No me quejo Por qué no Ok Estos son los Sindicatos Que Estoy Eh Con ellos Osea Tengo Los perrines Y Yo le digo Los perrines Pero es Obviamente Perrin sequence Y Los new Locas O las locas Esa Eh Wow Bastante bueno Ok Vamos a cambiar Rapidamente Aquí la energía Y eso Vamos a ver Vamos aquí Apariencia Energía Ves que sale fuego Al lado del color Ahora si le ponemos Un color Vámonos con tóxico Ay Espérate Verde Vamos a ponerle Un verde chillón Verde chillón Ahí Ves Sale tóxico Ahora Vamos a cambiar Estos colores También Para que se vea A la par Vamos a ponerlo Bien chillón A croma Vamos a ponerlo Bien chillón Ahí Ahora si se ve Bien tóxico Y este es un dragón Y se acuerdan No se si Ustedes lo habían visto Pero cuando ellos Arreglaron A croma La El helmet De él La cabeza Que él tenía O sea Tiene una voz Una voz Tiene una boca De Un fucking Oso hormiguero Sería tan feo Pero pusieron Pusieron esa Esa Parte de la cabeza O sea Ese helmet Que lo puedes construir Creo que lo tienes Que comprar Cuesta No sé 40 platinos Creo que cuesta En el mercado Creo que está Ahora mismo Disponible Creo que salió Junto con el update Por si Por si acaso Lo tiraron Ellos ahí Pero mucha gente Se quejo De lo feo Que era Con ese Con ese Helmet Y la gente Parece que pusieron El helmet Que tenía En ese Dos hormigas Lo pusieron Como para que La gente Lo compara Opcional Y no Lo hicieron Al revés Así que Bien hecho Por parte De Los creadores Ok Las otras Dos habilidades Ahora mismo No me acuerdo Muy bien Lo que hacen Yo solamente Uso Uso más Las de ofensivas Cuando de verdad Debería usar También las defensivas Pero Como no tengo Un build Específico Para croma Todavía Lo tengo En level 11 Ay Carajo Vamos a escupirle Ay A ver como se ve Uh Se ve Se ve Re heavy Eso se ve bufía Ay Me Ok Se ve bastante bien Ok Creo que Ok Creo que Esta versión De 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 croma Le da Más Stamina O algo así Para el Tiger Verle No estoy Muy seguro Pero Tienes que Hacerle Build Bien Como les dije No tengo Un build Bueno Para croma Ten level 11 Pero le puse Un reactor También Un orokin reactor Para tener Más capacidad Para los mods Y Pues por ahora Estoy Enfocándome Más en Lo que son Los escudos Y la vida Y un poquito De duración Y Y fuerza Carajo Para que En lo que Lo subo De level Ok De hecho Me dan ganas De llamar La última habilidad A ver como se ve En tóxico Pero No hay mucha gente Aquí Así que vamos a seguir Hacia el objetivo Así que También les quiero decir Estamos ya cerca De los 300 subscribers De hecho No les presto Mucha atención Ya como A los suscriptores Y eso A los números Que tengo Me enfoco Me enfoco En interactuar Con ustedes Escribirle Siempre En los comentarios Hay veces Que No les respondo O sea Les respondo A ustedes Pero no Les puedo Escribir Debajo De los comentarios Porque No sé No me Dejan Dice Dice Que Como que No puedo Dar el reply Así que Les contesto Un comentario Aparte Por si Por si acaso No ven Que en su Comentario No tienen Nada No Les contesté Sino que Les contesté Un comentario Aparte Porque no me Dejan Escribir Lo debajo De ustedes Así que Aquí Ya está El próximo Tipo Que creo Que se murió Ya Caray Así Creo que se murió Déjenme llamar El tipo Este Como se ve Se ve ready Se ve ready Me gusta mucho Eso Lo hicieron Bastante bien Ok Vámonos De aquí Ya A ver Que nos dan Yo espero Que nos Fíjate Si me dan Contra torre Dos Captura La voy a aceptar Porque no Más llaves De los voids Son buenas Y además Mientras Más difícil La llave Este Mejoré Mejores premios Mejores rewards Te dan Por lo menos En capturas Y eso Verá Un torre 1 Defense Ay 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 Parece que Estos torres 1 Captures Son Te dan llaves De otro De otra Miel Las de esta Pero Pues Son bastante Bueno También Para coger Créditos Misiones fáciles Se terminan Bien rápido Especialmente Las capturas Con Loki La puedo Hacer Súper rápido También Vamos a Cambiar A cambiar De color De energía Ok Vamos a Por aquí Abajo Vamos a Ver Vamos a Ponerle Un color Y Hicimos Fuego Vamos a Ponerle Un violeta De esto Ok Este es Electricita ¿Ves? Un violeta Ahí Se ve bien Vamos a Vamos a Ponerle Ese Violeta Oh De hecho Yo tengo Otro Violeta Aquí Déjame Ah Pero Este es Como un Rosita Pero Es más Chillón Vamos a Ponérselo Ah Mira Yo tengo Un violeta Aquí Y este Violeta Bien Oscuro Ok Servir También Oscuro Con eso Nos vamos Con este De aquí Ok Y esto También Uh Mira Como se ve Dejen Saber Con que Color Se ve Mejor Chroma Se ve Brutal Con todos Los cobras Que le he Puesto Por ahora Pero Creo Que me Gusta Más El Fuego Solamente Pues Porque Es un Dragón Y Que Escupa Fuego Es Normal Donde Yo Voy Aquí Ok Uh Ok Vamos Allá Y Que También Que Más Le Tengo Que Decir A Ustedes Eh Hago Video De Preguntas Y Respuestas Pues Wow No Creo Que Tenga Tiempo Para Hacer Eso Por Lo Men Esta Semana No Y La Próxima No Se Si Tampoco Bueno Les Dejare Saber Ya Después De Después De Mayo 19 Señores Y Damas Voy A poder Subir Videos Más Frecuente Porque Es que La Universidad Me Tiene Con Los Trabajos Hasta El Tachos Demasiado Trabajo Ok Vamos A ver Uh Electricidad Se ve Bien Se ve Brutal Ok Ok Que Me Me Llevo Que Me Llevo Que Me Llevo Que Me Llevo Toma 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 Ven Ven Ok Por Por Donde Es Por Acá Arriba Vámonos Fuimos Esta Soma También Está Brutal Vamos Cállate Ok Ahora Cuando Veamos Para El Segundo Usamos La Última Habilidad Para Ver Como Se ve El Dragón S El Caparazón De Groma En Acción Vamos Por Aquí También Déjenme Ay No Me Va Mata El Láser Déjenme Ideas También De Que Videos De Warframe Quieren Ver Algo En Específico Porque A veces Como Que Pienso Que Subir De Warframe Y A veces No Se También Estaba Pensado Que Carajo También Estaba Pensado Subir Tenía Pensado Subir El Nuevo Modo Que Pusieron De Captura Que Contra Otras Personas Pero Hubo Unos Pequeños Detalles Unos Pequeños Errores Que Ellos Estaban Arreglando De Eso Porque No Se Podía Conectar Así Que Por Eso No Grabe Pero Vamos A ver Como Se Vento Oh No Está Brutal Pero La Energía Se Va A Las Millas Así Que Hay Que Hacerle Un Build De De Eficiencia Y Duración Y Poder También Si Se Puede Mezclar Ahí Como Que Equilibrar Los Equilibrar Los Tres Mira Mi Wyrm Lo Mato Ok Vamos A ver Odonata Prime Blueprint Yo creo que Tenía otra Pieza De Lodonata No se Si eran Las Alas O No se Que Rayo Pero Tenía Una Parte De Lodonata Ya Creo Que Me Falta Una Ok Ahora Nos Falta El De Hielo Y Ese Es Color Blanco Así Que Vamos Rápido Vamos A irnos Con El Blanco A ver Cómo Se De Croma Porque Lo Tengo Negro Negro Y Blanco Se Va A ver Como Una Memoria Vamos A ver Le Enseñe Ahí Mi Warframe Tengo Sobre 20 Warframes Creo Que Poner Blanco Blanco Y Aca Blanco Ok Parece Una Ori Si Vamos A ver Esta es la de Hielo Vamos Ayer Otra Vez Al Torre Uno De Captura Y Tengo Bastantes Laves Por Ahí Chéveres Para Jugar Si Acaso Esa es buena idea Yo estaba pensando Como que Como no sabía Que grabar De Warframe Hacer Videos De 30 Minutos Suena Mucho 30 Minutos Pero Creo Que Es También Lo Mejor Para Hacer Como Les Explico Un Ejemplo Subo Un video De 30 Minutos De Warframe Tal vez No Los Puedas Ver Completo Pero No Se Si acaso Un día Si estás Aburrido Le das Pausa Oye Déjame Seguir Viendo El video De Thunder Que Lo Deje A mitad A ver Que Pasó Más Alante Ahora Mismo Yo Sé Que No Hay Gente Ahora Mismo Que Número Número Quince Número Que Viste De Que Está De Que Viste Quince Minutos Corridos De De Este Vídeo Bueno Asento Bueno Asento De De hecho Esta vez Voy A tirar El Dragón Primero Bastante Bien Aunque No Me Convence Mucho Ay Caramba Me Asuste Ok Vamos A Cuadre Este Estúpido Me Van A Matar Me Van A Matar Me Van A Matar ¿Dónde Tu Va? Se Quieren Morir Se Quieren Morir Tienen Que El Superman Ay Bendito Y No Lleguen Ni Super Ratón Vamos Allá Esto Se De De Espalda Croma Se Ve Bien Con 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 Los Puntitos Blancos Vamos Por Aquí Arriba Ok No Tengo Energía Para Hacerme Otra Habilidad Así Que Tengo Que Matar Unos Cuantos A Ver Si Sueltan Energía O Romper Cajitas De Esa Que Están Por Ahí Disculpen Si Escuchan Ruidos De Con Algo Ok Muertos En Todos Muertos En Infelices Ok No Sueltan Energía Estos Estúpidos Muerte 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 Ok Y Pues Si Como Le Estaba Diciendo Videos De 30 Minutos De Warframe Y Así No Se Puedo Siguir Hablando Con Ustedes Este Pasarla Bien Mientras Subo De Level Mis Warframes Aunque Yo Casi Siempre Juego Las Misiones Pero Puedo Jugar Este No Se Es Unas Laves De Unas Torres De Lo Que Sea Y Nada Para Que Vean Que Me Dan Que Cosas Me Dan Si Acaso Voy A Hacer Unos Unos Intercambios Con Otras Personas Para Que Vean Como Les Hablo Y A Si Los Convenzo De Comprar Algo O Vender Cosas Que O Que Que Goza Empiezo A Craftear O Hacer En O Hacer En Ok No Se Ve Mucho La Energía Amor Es Por La Fuerza Eso Debe Ser Como No Está El Wife En Level 30 Pues No Está No Está En Su Máximo Poder Las Habilidades Así Que Eso También Tiene Que Ver Ok De 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 Voy Ignorar Esto Y Vam Rápido Para Extraction Que Más Oh A A Ver Que Cosa Estoy Haciendo En El Foundry En Cosa Que De Hecho Estoy A Punto De Hacer Un Arma Heavy Es Más Le Voy A Decir Quiero Hacer La Haciendo Pero Me Falta En Orkincels Así Que Tratare De Hacer Esos Orkincels Y Poner A Cero Torre 1 Defense Defensa Lamentablemente Son como 20 De Esos Ya Así Que Mi Gente Les Quiero Decir Gracias Y Demasiadas Gracias A Todos Por El Apoyo Que Me Han Dado Ya Vamos Casi Para Los 300 Suscriptores Y Tengo Sobre 200 Videos Si No Me Equivoco En Mi Canal Así Que Si Eres Nuevo Tienes 200 Videos Que Ver En Mi Canal Y Nada Que Esto Así Que Gracias Por Pasar Por Aquí Y Mi Gente Como Siempre Nos Vemos En La Próxima Tienes